¿Qué tal? Creo que descargué la película equivocada. Pues esta ha descargado el Raúl, no se ha equivocado. No, 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 no. Para ella no se ha equivocado, ha ido... A ver, para ella, claro que no. Ha ido más bien rápido, de hecho. A ver, no, no. Consejo. Alguien está causando problemas. Haz clic en su nombre en la lista de jugadores en la parte superior derecha. Y haz clic en... ¡VotoKick! No. Hasta iniciar una patada de voto contra ellos. No sé, no sé qué juego será este. ¿Dónde...? ¿Por qué me aparecen dos cosas en blanco? Roblox... Type safely. Community ecosystem. Un parallel tooling. Esa es. Hostia, este... Este no lo jugué. Este no lo ha jugado. Escúchame, hemos conseguido un juego que este hombre no ha jugado. ¡Vamoo! Eh... ¿Cómo? Escúchame, me... Ahora dicen a mentir ese juego. Lleno, mínimo, blanco. ¿Qué significa? Bueno, lleno, ¿no? Hola. Hola. Bienvenido a... ¿Te gustó un breve tutorial? Eh... Mira, no. Tenemos insistencia, cariño. ¿What? Claro, porque están todas aquí puestas. A ver, explíqueme. A ver, yo voy a estar en caja, ¿vale? Vale. Yo en el almacén. Uno... Uno de nosotros se tiene que encargar de atender a los clientes. ¡Yo! Yo me quedo en el almacén. Vale. No, tú sal fuera. ¿Cómo que salga fuera? Y tú vas a estar pendiente con el carro de la limpia, si quieres, de... Somos hijos para limpiar. De limpia. De limpia. Bueno, a veces pasa. Luna, tú tienes que estar por aquí, ¿vale? Y cambiaremos turnos. Un día estaremos solo y yo en caja, otro día estaréis vosotros dos. ¿Qué os parece? Pues... Cuando lo jueguen, lo diré. Vale. Pues vamos a iniciar el día. Ya tiene que ir colocando cosas. Deja de colocar yo chocolate, de verdad. Luna, ¿qué te da ahí? La gente compra mucho. ¿Qué quiere que te llega? Me encanta. Luna, le tienen que poner un bloque para que llegue a la mesa. ¿No es una joda? Sí. Luna, fuera de la mesa. A ti te toca atender clientes. No te bugres. Luna. Un momento. A mí no me toquen los huevos, yo me dedico a limpiar. A mí, si se hunde esto, sinceramente, yo sigo cobrando. No. Es verdad, no. ¿Cómo que no? ¿Y? Escúchame, tú son... ¿Esto es tu sombra que se ha roto? ¿O es una mancha de tu sombra que se ha roto, vale? ¿Más abierto? Ah, no. Oye, ¿por qué? Oye, hijo. ¿Tenéis que votar? Ah, que sí. ¿Cómo que votar? ¿Votar? ¿Dónde? En solicitudes. Eh, solicitudes. Actualmente activas. Me aparece vacío. Ah, me voy. Ya está, hemos abierto, hemos abierto, da igual. Ya está, tranquilos. Me pica la ceja. No, me pica la ceja, pero la tengo teñía. ¿Cómo que veo? No te toques la ceja. Hola, señor. Hola, buen día. ¿Qué es eso? Buen día, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, señores. Venga, venga. Hombre, hombre. Habrá algunos clientes que tendrán dudas. Sí, ¿qué es lo que os tenéis que intentar? ¡Me he dicho el cliente! ¡Socorro! ¿Cómo? Bueno, a veces pasa. Luna, hay que ser buena gente con los clientes, pero tampoco tanto, ¿vale? Yo te digo una cosa, se han ido todos a la caja de Eloy. Sí, literal, escúchame. Pasen por caja 2. Por favor, la caja 2 ha sido abierta. Me encanta. Por favor, pueden hacer cola en la caja 2, gracias. Me encanta ver la fregona de los volando. ¿Cuántas, chicos? A ver, al principio no se ensucia mucho, pero el siguiente objetivo es hacerlo grande. O sea, hacer más grande el edificio. ¿Qué hijo de...? Debes estar sosteniendo un poco como que tengo que sostener un cubo. ¿Qué cubo? Claro, tienes que llevar a fregona el cubo amarillo. ¿Qué cubo? ¡Ay, ay, ay! Mi brazo, mi brazo, vale. Está sucio, ¿verdad? Un salito. Un salito. Por favor, la caja 2 ha sido abierta. ¡Hola, buenas! Sin bolsas. ¡Cierda! Ahora no tenemos. Estoy limpiando mierda. Por eso no viene nadie. ¿Por qué no tenemos? Ay, ay, perfecto, perfecto. Sigo limpiando mierda. Y en un futuro... ¡Ole, la mierda, no se va! No es caja registradora. ¡Ahora! Ya está. ¿Ahora sí? No, ya está, ya está, ya está. Ya tengo, ya está. Es verdad, si puedo. Ya no tengo que ir, ¿yo puedo decir tú? Oye, Lobo, terminas de limpiarlo. Pero escúchame, se tarda más de lo que parece, ¿vale? Que lo han dejado muy sucio, ¿no? Se han cagado. Escúchame, fuera coña. Podéis ver en el directo que le cuesta, ¿eh? ¿Para qué pasa? O sea, que están... Parece, parece. ¡Hala, por fin! ¡Joder! Menos mal que solamente había una mierda, que si no... Escúchame... Sí, porque estas son las NPCs normales, pero ayer venían los jugadores, de verdad. O sea, no de verdad, sino con la skin de los jugadores. ¿Somos conscientes de que mi personaje con el cubo se rompe el brazo? Sí. Yo con la cesta, si pasa por esto, a lo mejor hace... ¡Ja, ja, ja! Mira, o sea, mira, espera. Tu personaje replanteando ese modo, yo una vez fui a alguien, ¿qué hago aquí ahora? En plan, escúchame, que yo, yo, me lía de tiros, he sido asesino, que me equivalece a lo mismo. No, el abuelo... La niña pasa nada. He sido respetado, he sido respetado en pocos sitios, en verdad, pero... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Tengo una bolsa? ¿Alguien la quiere? Eh, coloca la... Este cliente parece esperar lo mejor de todos. Te dicen que están buscando un artículo... ¡Que estoy hablando con el cliente! ¡Espérate! Artículo específico que no pueden encontrar en ningún lado. Te piden que lo encuentres para ellos. ¿Cómo responderás? Calma al cliente, informale con calma que continúe navegando por la tienda. Piensa un artículo alternativo que sea similar al artículo que necesita. Hombre, pues yo... Artículo... Artículo... Artículo similar. No sé, señor. Señor, no sé cómo... ¿Cómo llevando? ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, funciona por dados. Igual tienes suerte lo que dices, igual. Eran... Eran un poco críticos con el servicio que les proporcioné, pero pude proporcionarles lo que estaban buscando. ¡Se la polla! ¡Se la polla! No le hice muy bien, pero le sirvió así. ¿Qué quieres, chicos? Yo, hombre, no puedo. No puedo de esto. No me dejaba. ¿No te he dejado a largones? No. ¿Cómo se hace? Que es un puto guiri. Que es un puto guiri. Es un puto guiri este. Este... Este cliente... Eh... Quiere... Thameshells... ¿Qué coño es Thameshell? Está impaciente y quiere cosas. Me dice que quiere un recipiente para hacer... Wondering. Un puto guiri. Eh... Proponer al cliente que agrande la cantidad de la receta. Eh... Informar al cliente que no eres un cocinero, pero que le deseas la mejor de las suertes con los esfuerzos y encontrando los ingredientes. Sugiera al cliente que agregue algunos ingredientes nuevos a la receta que la harán más atractiva. Eh... ¿Me hago el listo? Venga, va. Vale. Me va a hacer el listo. Me va a hacer el listo. A ver qué pasa. He ganado. ¡Que lo he hecho bien! El cliente evaluó diligentemente mi servicio y siguió adelante. Podía decir que estaba satisfecho con los servicios que les había proporcionado. Si es que si la polla. Me mete el cubo de fregoda. Bailando. 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 Escuchame, yo le estoy pegando a los clientes. Yo le estoy... Estoy dándole demopazos a la gente. Cómo puede ser que te bolsas de pretzel cuarenta y dos pavos, tío. Cómo? Esa puta, pero cuánto vendemos en la bolsa de pretzel, tío. No. No preguntas. habilidades alcance de construcción para subirte el nivel de tu nivel que puedo construir hubo de fregona pulido sí por favor quiero ser limpio por favor la gente es que este juego no realista se vuelve realista es que ya te digo yo en el mercadona de donde vivo es que la gente es muy puto guarda tío allá el mío también está limpio pero porque la gente no limpia la gente no para de atropellar yo he tenido que yo he tenido que a la 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 luna vete a hablar con el chaval no no vale 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 ahora no tenemos más bolsas necesitamos comprar luego más el siguiente día está con vosotros en caja posiblemente es el trabajo que más ansiedad me da fuera coñas en lo que hablamos el otro día espérate que estamos juntos joder no sé con quién estoy hablando otro puto giri escúchame no hablo m4 señor este que piensa cosas se habla de recipientes quiere hacer una receta detalle al cliente los ingredientes que necesitará para hacer la receta y cómo prepararla mejor hacer el puto listo otra vez y ha salido bien ha salido jodidamente bien de hecho al final os quedaste con mi frase es que es muy buena con la de con la de no hable m4 el cliente evaluó diligentemente mi servicio y siguió adelante escúchame yo no les hago mucho caso yo yo empiezo a leer habla de recetas habla de recipientes y entonces me hago el listo ya toda por culo y como tú haces el listo pues lo que más prepotente suene ese ahí es rollo yo yo que no cocina en mi vida te voy a decir cómo mejorar esta receta si me uno os puedo comprar algo no creo que solamente trabajas no trabajas con tal no compras poder poder venir a trabajar poder poder venir y comprar un falafel es decir en la tienda ya son las 12 qué ha pasado tenemos un poco más hasta quedarnos sin bolsa de truco no sirve de los cojones pero porque te falta no sé qué te falta claro escúchame a mí me ha visto y me ha dicho es que es que es que como como me va de con el limpiando quédate tú limpiando yo repongo ya los clientes ya porque porque está entrando más gente he quedado con la caja porque está abierto que es pero pero pierde pierde está vale sabe por qué se ha abierto porque había una solicitud tuya cumi de abrir la tienda adiante claro que nada vale venga luna que tiene porque vienen todos a mí y esa era otra caja por favor utilicen la puta caja 2 vale nos vamos a poner más chocolatinas por hoy por qué no porque todavía quedan un huevo por vender ah vale claro pero tenemos que ir a comprar suministros si eso si porque solo tenemos chocolatinas en la trastienda estelian te invito ya no hay más vale luna todavía tiene pendiente un tío ah pues ha ido al final no quiere comprar me pica la pata ay coño oye porque tenemos que es esto se ha ido porque ya le he pagado ah vale 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 voy a ir a comprar suministros a ver me he pagado ya oye tenemos 897 ¿cuántos impuestos tenemos que pagar? a ver te digo si 44 pagos como salgo yo de aquí socorro me he quedado otra vale ya vale ya están los impuestos pagados a reponer vale a ver ¿cómo se repone? pues hasta que no compren no por 500 no a lo mejor es muy pronto ¿no? a ver tenemos 853 si tenemos que comprar suministros que nos quitaríamos 200 o 300 pavos o incluso algo más por eso y ya no tienes 500 lo que yo compraría lo que yo compraría mejor es una estantería más ¿eh? de esas blanquitas ¿sabes? que son 5 dólares vale lo único he perdido mi cubo es verdad ya no tiene cubo pero sí que tiene el brazo roto ¿dónde mierda se ha quedado el cubo? eh chicos ¿qué? ver la solicitud y aceptarla ok vale a ver luego compra normal a ver de comer pillamos bolonia que la gente lo compra ajá vale chocolate nuevo que tenemos pillamos goma sí se vende bastante y la limonada también ¿no? sí y pretzel vale tengo que ir uno por uno tiene el pez vale no tengo más no no tiene más no tiene más parece que me está agarrando el hombre en plan ¡ay! vale ya no puedo comprar ya no puedo comprar porque tenemos un límite de compra chicos eh aceptar las solicitudes yo lo he hecho y no luego acepto hostia Estelian ¿qué haces metido en una caja? ¿qué coño? ¡Estelian es un suministro! a veces pasa Estelian porque porque viene hace 319 ahora yo soy un suministro aceptar aceptar la orden vale hostia ah bueno ah bueno ah lo mejor más grande de lo que pensabas ah no vale son dos no ¿dónde se han ido? ¿están de Rías? hola las bolsas si son bolsas dejalas aquí al lado Estelian ahí abajo a la derecha donde tienes el ítem le das click y lo sueltas ahí 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 está vale ahí vale ahora para que venga el otro camión cerramos la polla y volvimos a abrir y ya tiene que haber otro camión espera espera que estoy colocando estanterías si eso tienes dos creo o una o otra oye las bolonias las bolonias las dejamos las dejamos aquí vale me encanta este hombre vine al curriculum esperando clientes pues mira que te queda igual esperando clientes las bebidas abajo vale las bebidas abajo pero no entiendo entonces ¿dónde las puedo equipar? ¿qué coño es la polona? yo que sé calme es como una hamburguesa ¿no? sí bolsas 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 ahora sí madre mía no entiendo la persona de 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 sanidad viendo las cámaras esto parece parece hamburguesa ¿no? creo que me he pasado con las limonadas pero bueno ahí las bolsas no las metas Estelian pero bueno ya que estamos las metemos allá todos